En este vídeo te voy a enseñar cómo funciona Prince of Persia Lost Crown en Steam Deck Este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juegos baratas que la verdad es la que yo suelo utilizar para jugar las últimas novedades y bueno, aquí aparte de un montón de títulos que tenéis a precios increíbles os quiero destacar por supuesto este Prince of Persia Lost Crown que os voy a adelantar funciona increíblemente bien dentro de Steam Deck yo he probado la demo de la Epic Games Store pero aquí la tenéis a un precio bastante interesante para Ubisoft Connect porque sabéis que este título no sale para Steam, solo sale para Ubisoft Connect y para la Epic Games Store así que nada, aquí tenéis este pedazo de precio de este juego si lo vais a jugar día 1 lo cual, este título lo vais a ver que a lo mejor merece la pena así que nada, muchísimas gracias a Instant Gaming por patrocinar este vídeo y a ti porque si compras a través del link de la descripción yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando a la creación de contenido de este canal bueno señores, nos vamos a poner a probar un poco el Prince of Persia Lost Crown bien, vamos a ver, lo primero que os tengo que decir y ya me voy a poner un poco más serio y vamos aquí ya a ir un poco más rapidito es decir que este juego no está de manera oficial dentro de la tienda de Steam así que, ¿cómo lo he instalado? pues muy simple, este juego se está distribuyendo a través de dos sistemas el primer sistema sería a través de la Ubisoft Connect que ahí no te lo voy a enseñar nada y el segundo sistema se va a vender y también se puede conseguir la demo a través de Epic Game Store yo lo he instalado a través de esto, de Heroic Game Launcher y sinceramente, si tienes actualizado Heroic Game Launcher a la última y tal esto funciona como un tiro, ¿vale? o sea, es que no te puedo decir mucho más o sea, yo lo instalé, lo instalé con el último WineG en WineG Lattes, ¿vale? ya sabéis que suelo recomendar, si vais a instalar un juego que no es de Steam utilizar WineG, no tiene mucho más y ya está, ya está después, para los que querréis saber cómo he puesto el juego ahí fuera en Steam muy sencillo, en los tres puntos dentro de Heroic Game Launcher le das a añadir a Steam a mí me aparece aquí eliminar de Steam ¿lo estáis viendo o no? si lo eliminaba de Steam, lo eliminaría, ¿no? pero bueno, yo lo he dado allá a añadir y ya está, y ya podemos jugar a el Prince of Persia dentro de la Steam Deck, ¿no? voy a salirme de Heroic Game Launcher porque quiero que veáis que al final la experiencia es muy, muy buena de la demo esperemos que con el título final también sea la misma con Steam Deck a priori y quiero que veáis como si estuvieras ejecutando un juego normal y corriente de Steam la miniatura y todas esas imágenes me las pone automáticamente Heroic Game Launcher ¡Olé! y va el cazaboom ¡Uy! me encanta ese icono me parece maravilloso, ¿eh? o sea, cazaboom o sea, cazadrums cabazos drum me parece maravilloso nada, no tenéis que tener ni siquiera ni contraseña ni nada de Ubisoft Connect con la de Epic Game Store va tirando para adelante y nada, ya está está funcionando es como si fuera efectos prácticos un juego de Steam no tiene mucho más por eso te digo a priori la demo te digo, todavía no la he probado no la he probado mucho tiempo la he probado nada dos segundos para saber que funcionaba y que iniciaba el juego y para saber que podía hacer streaming no, para los que lo estéis viendo en YouTube que sepáis que esto lo he hecho en directo en mi canal de streaming link en la descripción pero no, la verdad es que espero que la experiencia sea de esta forma igual de bien eso sí la primera vez que lo inicié me tuve que ir a opciones y en resolución lo tuve que poner en la resolución correcta 1280x720 que es lo máximo que me da porque de primera me venía con una resolución horrible así que bueno deciros eso que tenéis después la configuración lo tengo en alto nada fondo de subtítulos no he puesto ningún fondo a lo mejor debería de poner un fondo semi-transparente ¿no? me gusta bien sí, puede quedar bien pero bueno todo está al máximo de todo idioma español todo español no tiene mucho más vamos a ver si hay algún elemento así más interesante pero que yo sepa tampoco hay no es un título que me vaya a decir que tenga una una gran ¿cómo se llama? un gran desafío técnico para la máquina venga vamos a darle a empezar partida me voy a poner en novato para que me matéis para que os ríais todo de mí porque estoy en en streaming ahora mismo estoy haciendo la grabación tengo que estar hablando no tengo ganas de ahora de tener un gran desafío ¿no? pero seguramente cuando lo vaya a jugar jugaré jugaré en guerrero normal y corriente sí que sería como la dificultad la dificultad normal ¿no? así que nada nos vamos a ir a la versión a la versión novata simplemente vamos a verlo ¿no? polo a 720 debería de funcionar el rescalado están 720 donix no y no funciona ya lo veremos ya lo veremos hoy simplemente queremos probar un poco la cosa y hasta aquí arriba vais a ver los FPS ¿vale? que lo tengo todo activado no tengo ningún tipo de limitación así que bueno aquí vais a ver los FPS ¿no? bueno mira ya que es 700 ya que estamos aquí vamos a poner todo esto y así podéis verlo todo y no se no se elimina mira vamos a utilizar bien el 720 y no debería de haber problema nos explica un poco el mando ¿no? está identificando como si fuera una especie de mando de Xbox y bueno vamos a poner aquí el audio y vamos a ver un poco cómo va cómo va la cosa estoy poniendo el micro aquí bien ¿vale? para que lo veáis todo correctamente doblaje muy muy bueno y se escucha tremendamente bien muy muy destacado Sargon tú la conoces mejor ¿qué opinas? no tiene ningún sentido siempre ha sido leal quiere tomar el poder ¿qué intentas decir? espera un momento porque quiero ponerme quiero ponerme porque tampoco aquí aquí me voy a poner el ¿cómo se llama? el micrófono aquí intermedio yo creo lo voy a poner esto a tope para que vosotros también lo escuchéis pero vamos tampoco a ver si me va a saltar algún tipo de copyright pero muy bueno el doblaje bueno bueno buena factura el doblaje la verdad es que supongo bueno Ubisoft siempre hace muy buenos doblajes ¿vale? también hay que hay que decirlo pues nada ya creo que estamos aquí esta es la parte he probado nada he probado nada probé un minuto para saber que todo funcionaba se ve que todo es muy muy estable ya podemos movernos y sinceramente muy muy guay visualmente es precioso no sé si lo conseguís apreciar pero es precioso y se ve tremendo o sea esto te digo tampoco se ve que sea algo extremadamente recursos súper extremos pero sinceramente muy muy bonito veo que tengo aquí para arma de a distancia esto sería flechas que se me van gastando por lo que estoy viendo vale perfecto supongo que ahora de tal manera nos lo irán nos lo irán diciendo ¿no? tampoco nos vamos a meter oye súper bien súper súper bien o sea que te digo no va a haber una excusa a priori para jugar a a este juego aunque sea de la epic game store o sea muy muy bien no no estéticamente Donix se ve increíble pero he leído sobre este lugar aquí se alzaba el palacio del rey religión medicina astrología el monte albergaba una gran ciudadela del conocimiento y bueno bueno tiempos de batería sin haber tocado nada o sea pero cuánto creéis o sea es que 90 fps es una locura cuánto creéis que yo le puedo bajar esto hostia voy a bajarle voy a ver mira más o menos 8 vatios vamos a dejarlo por 8 vatios a ver si podemos está ahí en tenguelengue voy a dejarlo en 9 vatios que también estamos en juego en alto o sea estamos jugando al máximo vamos si mira vamos a hacer eso lo que está diciendo los amigos chus vamos a limitarlo vamos a limitarlo esto a 60 fps y así vemos el tema de la batería si estamos en una steam de colé cuidado eh que va a dar siempre mejores tiempos de batería pero vamos a limitarlo a 60 fps yo creo que es el punto porque te digo jugar sobre todo si este tipo de juegos son los típicos que de verdad quieres jugar con un poquito más de batería vale aquí me sobran vatios por todos lados me sobra me sobra aquí empezamos a tener el punto dulce sería alrededor de 6 vatios jugando en alto eh señores jugando en alto vale así que bueno hay algo ahí no 7 oh vale vale ahora sí que no noto no estaba mirando esto vale no sé si habría bajado mucho lo que sea pero antes cuando le he subido un vatio más tenía estaba notando algo raro vale por eso lo he bajado así que bueno vamos a echar un vistazo bueno bueno el tutorial que me estaba diciendo era ese ¿no? vale sí era lógico no tiene mucha historia pero también podré bajar por aquí ¿no? ¿podré subir? supongo que puedo subir por arriba ¿no? ahí no todavía ahí vamos a avanzar tío me flipa en serio que este este tipo de conceptos espero un momento que estoy leyendo mantén ah vale va pues mira eso no me había pillado ¿qué brujería es esta? soy una guerrera 60 fps y gastando menos que una game gear y en 30 fps ostras en 30 fps de verdad pues me parece una calentada pero guapa vamos a mirarlo vamos a mirarlo en 30 fps este juego es que estos juegos bueno es que estos juegos en realidad en 30 fps también se pueden disfrutar pero vamos se ve que este juego vamos muy eficiente energéticamente bueno más que 30 fps venga por el tema de la ¿cómo se llama? por la filosofía del juego yo creo que 40 fps vamos a darle un poquito más vale 6 vatios ¿no es la diferencia? es un vatio es un vatio pero muy estable un vatio antes no estaba lo notaba muy bien a 60 vatios yo lo jugaría a 60 ¿vale? pero muy muy estable a 40 no lo sé yo lo jugo creo que lo jugaría a 40 a lo mejor hay algo de impugnar yo no lo noto no noto nada sinceramente yo pues 40 vatios me quedaría el tiempo de batería miradlo por favor si acaso no lo veis 5 5 horas es que estos huevos entran muy muy bien y si nos ponemos venga vamos a ver ya la calentada padre ¿vale? vamos a verlo a 30 fps lo voy a jugar a 40 ¿eh? ahora ya durante la partida esta que vamos a hacer pero ¿cuánto puedo bajar? vale sería 5 vatios uff no aquí hay algo raro no no os diría que esta este fps no me gusta hay algo raro no sé si lo veis pero a ver me voy a acercar un poquito no sé si lo termináis de ver por cierto en pantalla no se aprecia ni la mitad del bonito que lo estoy viendo y mira que lo estoy viendo en una posición horrible ¿vale? más mira a ver si vosotros veis la posición en la que lo estoy bueno estoy jugando aquí arqueadísimo super mal y lo estoy viendo tremendamente bien vosotros no te digo no se está apreciando no se está apreciando bien pero no me gusta no me gusta uff hay algo en estos 30 fps que no me está gustando pero bueno ya está ya esto es calentarse vamos a jugar ya a 40 fps vamos a ir viendo porque 5 horas yo ya creo que está bastante bien vamos a ver uff otra la diferencia señores es que es que acostumbrarse a lo bueno es que acostumbrarse a lo bueno no es muy malo es muy malo aquí aquí le está costando bueno a ver tampoco tampoco es verdad que al principio de la animación le ha costado un poco pero vamos 5 horas ya sería extensible totalmente cabazo ya sería tremendo es que 5 horas 45 o sea unas 5 horas 5 horas está bastante bien voy a bajar la demo a ver cuánto tira en la E cuando tira en la F tirar va a tirar igual claro la pregunta es cuánto tiempo yo creo que en 3 horas y media se te va a quedar o 4 incluso con esta configuración perfectamente perfectamente no creo que vaya a haber pero te digo tirar tiene que tirar igual no hay alguna diferencia así pero bueno se ve que cae de FPS en el tema de la de la de los vídeos y tal pero bueno a priori bastante bastante bien no noto ahora mismo no estoy notando tanto al principio sí pero ahora no aquí lo estoy notando ahora porque estoy viendo el numerito que eso es horrible qué bonito se ve tío no sé vosotros pero se ve tremendamente bonito caída me flipa muchísimo lo bien que se escuchan los altavoces hacía el tiempo que no escuchaba los altavoces de las tindex que hacía tiempo que no escuchaba los altavoces de las tindex porque estaba con jugando normalmente utilizo estos cascos vale son estos vale unos auriculares de este tipo así que hacía ya tiempo bueno pues venga vamos a empezar ya con las batallas vamos a ver un poco ya de movimiento vamos a ver si esto si esto va bien recordad que estamos limitados por TDP y tal o sea que esto se puede jugar muchísimo mejor bueno bueno maravilloso ¿no? tío no me quería comprar otro juego de verdad no me quería comprar otro juego y la sensación es tan buena que me está dando ahora mismo este combate me está pareciendo maravilloso y encima a mí personalmente me flipa personalmente personalmente me flipa Prince of Persia pero yo no soy mucho de te lo diré yo no soy mucho de de metro y banias pero de Prince of Persia muchísimo así que oh que guapo ¿no? puedo hacer como rebotes y tal ¿no? vale esto es para bloqueo ¿no? vamos a bloquear vale ese sería el parry ¿no? un poco un poco raro ¿no? el tema de de cómo apuntar ¿no? eso tengo que tengo que revisarlo como es estamos en novato por cierto que estamos aquí jugando un poco de relax y nada por el estilo o sea que no hay que no hay ¿cómo se llama? seguramente si me dan pal pelo y tal también es normal aunque estemos jugando en el modo más horrible de juego seguramente te digo jugaré jugaré normal no creo que me lo vaya a complicar demasiado opción de epic game store ¿eh? vamos ahí ah vale vamos a ver ahí hay unos pinchos ¿no? mueve A para bajar de la barra oscilante ah vale ah vale ahí vale 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 perdón vale ahí sería no entiendo cómo sería vale perfecto y nada para adelante ¿no? vale para adelante ¿no? vale perfecto y ahora seguimos ¿y ya está? bueno pues ya está no sería leer vale perfecto pues nada para adelante ¿no? ah vale pues ya está ¿no? no tiene mucho más simplemente nos estaban enseñando un poco el tutorial vale pues nada vamos a continuar para adelante te digo no quiero dedicarle tampoco mucho más tiempo o sea creo que vamos a quitar vamos a quitar el arquero de en medio que estos son los más la verdad es que combos muy chulos vale perfecto pues nada para adelante ¿no? no es supongo que será rollo vamos ostras me ha metido por vamos menos mal que estoy en modo fácil porque vamos te digo ahora mismo ahora mismo estoy en modo vamos que me dan por todos lados pues muy guay vale RT para moverte por el aire RT ah RT no es si no right trigger mmm ah vale perdón vale 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 estaba intentando creer tienes que pegarte a una sesión de juego si total total eh que estaba diciendo por aquí yo ya me lo estoy pasando a todas algo raro ya es que no las manda a todos o algo raro si supongo que esto es lo típico ¿no? vale uff vale vale uff estaba estoy un poco mal vale 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 ya está vale es que estaba creyendo que tenía que ir por la pared ¿sabes? lo típico ¿no? de que tenéis que estar pegados a la pared y ese tipo de cosas pero bueno ya está vale se ve que esto es algún tipo de bonus ¿no? o algo por el estilo bueno tampoco me voy a poner aquí ya eso me pondré yo ya tranquilamente uff muy muy guay la verdad amuleto ah vale esto es como una zona de compra claro vale bueno pues ya está me parece bastante bastante guay la verdad el juego funciona realmente bien y creo que lo podemos ir dejando por aquí del tema digo de no del directo sino de este de este de este gameplay ¿no? la verdad me ha me está gustando mucho me ha gustado bastante bastante creo que ¿cómo se llama? tanto la estética del título lo bien que funciona en este index que creo que es lo más importante ¿no? que podemos aquí aportar y tal la verdad es que muy muy bien así que oye si alguno de vosotros teníais alguna alguna duda de si jugar este Prince of Persia o no dentro de vuestros tindex primero os recomiendo que os descarguéis la demo porque es la mejor forma de hacerlo pero es de esos títulos que no me daría miedo jugarlo día a uno si estáis muy 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 flipados sinceramente porque la verdad la experiencia es realmente buena así que oye 10 de 10 por Ubisoft que oye eso no no se suele decir ¿no?